Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video de Clash of Clans Y el día de hoy nos encontramos en nuestra aldea, este no se que episodio será, el 1, el 8, el 49, el 54, no tengo ni idea Por cierto recuerden comentar muchísimo que mientras mas comentarios pongas pues mas posibilidades tienes que llevarte un saludo en el siguiente video Y hoy nos voy a hacer saludos por todo lo que les voy a explicar mientras vamos a ir haciendo los ataques con los magos que es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero bueno como les comento gente de que, que les estaba comentando, ah que comenten muchísimo que hagan bastantes comentarios para que se lleven un saludo en el siguiente video Notarán un cambio, verán que arriba, las pantallas de arriba usaba como una linea arriba y abajo, bueno vamos a ir haciendo un ataque con los magos aquí en guerra Que pues vamos a atacar al 10 y lo que les digo, que arriba y abajo notarán una pequeña parte, vamos a ver si tiene castillo, si tiene castillo Eh, vale ya se como atacarlo, eh, no, no me he pedido nada, eh, bueno vamos a atacar así, no pasa nada Que, eh, desde el día de hoy a ver que, que no se ni hablar, osea acabo de empezar esto fuerte, vamos a ir aquí al castillo del clan, vale, tiene, eh Tiene lo que viene a ser, eh, esta complicado, porque estoy atacando yo a esto Bueno el punto, a ver si me concentro bro, que verán unas pantallas negras arriba y como a los lados Y ustedes dirán, pero Daniel que es eso, osea que ha pasado, el dispositivo en el que grababa antes que era un Sony Xperia Pues ahora lo he cambiado, estoy grabando ahora en un nuevo móvil, un nuevo dispositivo que es el Huawei, eh, P20 Pro Que pues muchos lo conocerán, otros no, a ver si tiramos aquí los magos para destruir a los globos Vamos ya a empezar a tirar aquí, eh, los gigantes, eh, vale no me he guardado nada, no pasa nada Tiramos aquí los rompemuros, eh, y bueno como les digo, se anotarán un cambio de calidad, un cambio de audio también Porque, vale que me han quedado 3 magos, esto va a ser un fail, esto va a ser un fail, todos estamos claros Pero no pasa nada, yo no se ni porque he atacado esto, porque todos sabíamos que iba a ser un fail, osea no tengo ni idea hermano Y el día de hoy, osea el video va a ser un poco menos editado, porque aún tengo que pasar todos los, eh, efectos de edición Todas esas cosas para este nuevo dispositivo, pero pues como les comento, que del día de hoy, pues, notarán un cambio muy drástico de, eh, calidad de video Vamos a poder traer muchísimo más juegos, shaders, ahora los podemos traer, los shaders de Minecraft Los podemos traer en la gama alta, osea la gama máxima, porque pues el teléfono es de esa gama Pero pues como saben, eh, nada, ahora pues podemos, como digo, grabar muchísimo mejor Además me estarán escuchando muchísimo mejor, porque también, eh, los auriculares tienen un micro que es nuevo, usa un micrófono obviamente Y pues se escucha bastante bien, y esto ha sido un fail de ataque, pero no pasa nada Osea, aquí hemos venido a explicar nuevas cosas, y no se, osea, vamos a ver que pasa Gente, lo que les quiero comentar también, es que, osea, las líneas esas negras no se pueden quitar Osea, ya he hecho todo, y no, no se puede quitar esas líneas, así que espero me comprendan Eh, lo siento, pues si se les hace molesto, porque pues sé que a mí tampoco me gusta eso que se ve así Pero nada, no se puede hacer nada por ahora, eh, saben que yo edito en móvil también Y pues, eh, aquí no hay ninguna opción para quitar eso, para que se pueda ver completo Así que nada, de ahora en adelante, verán los vídeos con esas líneas, con esas franjas negras arriba y abajo Osea, en la parte superior y posterior de la pantalla Y ahora vamos a hacer algunos, eh, algunas mejoras que tenemos por acá Vamos a recoger la tesorería, vamos a gastarnos todo el oro primero, mejorando todos estos muros Y, no se, osea, como digo, siempre grabo tarde, a ver que hora es, son las 2 y 24 Bueno, no pasa nada, eh, a ver, estoy super emocionado de verdad por grabar, osea, con este nuevo móvil Porque, con este nuevo dispositivo, celular, móvil, teléfono, a ver, no se como le digan en su país Pero que ustedes me entienden Pero bueno, eh, vamos a mejorar aquí un campamento A ver si vamos comentando un poco más ya, eh, lo que vamos a hacer el día de hoy Y vamos también a poner, eh, un almacén de oro No, vamos a poner, eh, una mina de oro, esta mina de oro al máximo Y ahora sí vamos a ir con el ataque, de verdad, con el ataque de buscar batalla Eh, todo se ve super diferente, de verdad Se los digo que, eh, aquí se nota muchísimo el cambio de calidad Eh, también la pantalla es muchísimo diferente Por eso es que, por esas razones que se ven Las líneas arriba y abajo Osea, las líneas negras que les estoy comentando Pero es un poco diferente Osea, va a haber que acostumbrarse Pero ahora, bueno, les voy a poder traer nuevos juegos Eh, tengo pensado Free Fire No estoy seguro si lo voy a subir Porque, pues, no sé si les guste Pero es lo que yo tengo pensado Y la verdad, me gusta muchísimo Y además, también nos ayuda bastante al canal Porque, pues, es muchísimo más fácil para editar Y, nada, vamos a tirar aquí un rompemuro un momento Para ver si tiene castillo Vale, no tiene castillo Pues vamos a atacar a esto Que me da 21 copas Así que, nada Vamos a tirar, eh, por acá Eh, los gigantes Vale, ahí el mortero le hace focus A los gigantes Tiramos aquí rompemuros Eh, bueno, no sé para qué hemos tirado ese rompemuro Ha sido increíble Bueno, no pasa nada Tiramos aquí un maguito Que creo que ahí no le pegan Eh, y bueno, nada O sea, el mago ese va a destruir al mortero Y ahora sí que sí Pues ya se Empezamos a meter los magos Por la parte de acá de abajo Y, nada, esto es un 100% Pero, la verdad, súper emocionado No me lo esperaba O sea, te lo juro que no me lo esperaba De que íbamos a cambiar de dispositivo Esto no me lo he comprado Con mi dinero de YouTube Esto no me lo han comprado mis padres Esto ha sido una locura Si quieren que les explique Cómo he llegado a conseguir Eh, bueno Cómo me han dado este teléfono Pues se los puede explicar en un video No sé, un story time Estaría algo interesante Eh, pero bueno No lo voy a explicar aquí Solamente les comento De que tengo un nuevo dispositivo En el cual, pues ya podemos grabar Mucho más fácil Y el otro dispositivo Pues, eh, obviamente Ya no va a Va a quedar en el pasado Va a quedar en el olvido Pero aquí tenemos Una mejor calidad de audio Una mejor, eh, como ven Pues, eh, fluidez A la hora de jugar De grabar Y además, pues también Eh, una mayor Eh, bueno Aquí me dicen que valore Clash of Clans Eh, todos sabemos Que es un juegazo Así que no lo voy a valorar Nos da muchísimas más Eh, ventajas Tener este dispositivo Ya que, pues Podemos grabar Muchísimos más juegos Que antes, pues Eh, les decía que no Que no puedo por la memoria Y tal Pero ahora, eh Ya puedo, eh Pues, jugar cualquier juego Como les digo Eh, voy a pedir aquí Que me quede pensando ¿Sabes? Eh, lo que sea Porque no No sabía que iba a pedir Como les digo Nos abre un mundo de posibilidades Un mundo de juegos nuevos Que ustedes De la verdad Desde hoy Dejenme de juegos Que quieren que suba Porque, pues También quiero ir variando Además, puedo subir ahora Muchísimos shaders más Así que nada Espérense Actívense con el canal Que la verdad Se vienen cosas muy, muy buenas Eh, lo único Que no me gusta Son las franjas esas Pero es que no se puede hacer nada Como les digo Eh, y nada O sea, me encantaría también Hacer vlogs Porque, oye La cámara de este móvil Es súper buena A ver Eh, vamos a comentar algo ¿Qué puedo comentar aquí? Eh, bueno No tengo ni idea A ver Ahí está el código de jugador Para que me lladan como amigo Eh, esto lo estoy poniendo Obviamente de relleno Porque no sé qué comentar No sé si en realidad Ya hemos pasado los 10 minutos Pero es que, oye Yo estoy aquí súper concentrado Súper tranquilito Es que me encanta el dispositivo O sea, me encanta Me encanta Es que, es que Mira Al final del video Les voy a dejar un fragmento De, de la cámara Para que vean cómo se ve O sea, es que es increíble hermanos Es increíble Es increíble Bueno, nada Eh, por ahora Vamos a A hacer pues A ver cómo va la guerra A ver cómo vamos perdiendo Eh, vale Aquí está Ludwin Que ya atacó al primero Muy bien Ludwin Que casi es un 100% Vamos a verlo Ah, no, no, no Que no le Que le hizo un 60 y pico Bueno No pasa nada Eh, vamos a ver Alguien que haya hecho un 100 A ver, Ghost Hizo un 100 al 3, ¿no? Vale, Ghost Hizo un 100 al espejo Así que nada Vamos a analizar un poco Eh, Ayuntamiento 8 Va a atacar con Golem Valkyria Eh, Pekka Bueno, sí Está bastante bueno Yo atacaría por la parte de arriba Analizando un poco O por esto Por, no Por abajo no atacaría Yo atacaría por la parte de arriba O por los lados Vamos a ver si Ghost Piensa igual que yo Quizás piense mucho O sea, iba a decir mucho diferente ¿Sabes? No tiene sentido que diga mucho diferente Quizás piensa muy diferente Eh, sí, vale Piensa Eh, diferente a mí Pues va a atacar por la parte de abajo Eh, saca aquí pues los globos Eh, saca pues como digo El castillo del clan Que está bastante bien Eh, luego ya pues tiene un veneno Supongo que ahora meterá ya Lo que es el Pekka Los Golem Ahí está la Valkyria Eh, pues sí Es un ataque bastante bueno este Eh, para Ayuntamiento 8 Es bastante destructivo este ataque Bro, me estoy quedando Lo siento Pero es que Me estoy quedando sin voz Eh, me estoy quedando sin voz Eh, no sé Bueno, no sé que por qué comento eso O sea, a nadie le interesa Pero Tampoco me cuentes tu vida Que acabo de pensar, gente Que he perdido todos los efectos O sea, todos los efectos de video Y todo eso los he perdido No puede ser O sea, los de AuronPlay Los que ponía yo Bueno, ahora voy a tener que descargar efectos Ahora voy a tener que descargar efectos No puede ser Increíble Joder, que gran historia, tío Me emociona a mí todo, macho Que final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Pues nada, gente Este ha sido lo de los ataques con magos Más que todo Ya hemos probado por primera vez Los magos en esta cuenta También, pues, empezamos a hacer Algunos más Eh, algunos ataques Pues un poco mejores Como digo Vamos a mejorar muchísimo La calidad de video Este fin de semana Se vienen videos de Minecraft Se vienen videos de las series Que ahora, pues, es muchísimo más fácil grabar Y recuerden que, pues, les estaba diciendo De que antes Con el dispositivo anterior Nos costaba, pues, grabar Y ahora, pues, es mucho más fácil Y nos facilita todo Así que nada Ahora me tengo que poner A descargar la intro La outro del canal Todo lo que tenemos antes Así que no sé cómo voy a hacer Pero bueno Ah, bueno Quizás me lo pase de mi teléfono Antiguo para este Bueno, no sé qué voy a hacer Pero eso no les interesa a ustedes Así que nada, gente Como saben Hoy no va a haber saludos Porque, pues, estoy apenas Eh, como que el primer video Con este dispositivo Así que nada Espero que, pues, dejen su like Comenten y compártelo Con todos tus amigos Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Vale, miren cómo se ve O sea, el nuevo dispositivo Que es lo que les estaba comentando Eh, lo que les quería comentar también Es que, pues, discúlpenme Si estuve muy activo O muy rápido Hablando en este video Pero es que estoy súper emocionado Y quiero ver Qué tan bien se ve O qué tan mal se ve Y discúlpenme El pulso que tengo aquí Que no parece Que me muevo más Que una marmota embarazada Brother Bueno, eso no les interesa a ustedes No sé ni siquiera Qué es una marmota Hasta luego Adiós 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 Adiós